Despertarme cada día y saber que aún te tengo Es una bendición, disfrutar tu compañía Saber que estás cerca y sin condición Aunque hemos sido distantes y quizá un abrazo alguna vez faltó Tal vez no he sido un buen hijo, no estuve pendiente como manda Dios Hoy quiero agradecerte por ese gran esfuerzo que tú has hecho por mí Por todo el sacrificio, tal vez no he respondido Tal vez te defraude, lo que esperabas de mí Nunca lo pude ser, pero este amor es tan fiel y grande como el mar Que nunca ve defectos, solo vive para amar Gracias papá, por siempre estar Es un orgullo tu sangre en mí llevar Veo tu semblante cansado ya Diosito no me lo vayas a quitar Gracias mi viejo, por siempre estar Es un orgullo tu sangre en mí llevar Si hay otra vida después de acá Le pido a Dios que nos volvamos a encontrar Puedes tener en el mundo riqueza y amigos que te adularán Solo personas y cosas que si un día fracasas te abandonarán El único amor sublime, el de la familia, los que siempre están Son los que viven pendientes y si un día caes la mano te dan Si aún estás a tiempo, corre a casa y le das Un abrazo a tu padre y un beso a tu mamá Ellos siempre te esperan, aunque tú nunca vas Y te están bendiciendo, aunque te portes mal Son el mayor tesoro que Dios nos pudo dar Y los valoramos cuando ya no están Gracias papá, por siempre estar Es un orgullo tu sangre en mí llevar Veo tu semblante cansado ya Diosito no me lo vayas a quitar Gracias mi viejo por siempre estar Es un orgullo tu sangre en mí llevar Si hay otra vida después de acá Le pido a Dios que nos volvamos a encontrar Lo får Yeah Vale G And Garrett Yeah All I